Bueno, para contextuar un poco el ámbito que vamos a tratar, me parece muy oportuno enlazarlo con la cita en la cual terminaba el profesor Tomás García su comunicación. Y era la cita de don Gustavo, en España no es un mito, cuando decía que a partir de 1931 se presentarán en público en el Parlamento Español los nuevos pueblos que aspiran a ser naciones políticas estados. Décadas después se denominan como naciones autónomas. En la España de hoy la identidad de unidad hispánica peligra. La voluntad de decisión de las naciones étnicas españolas continúa la descomposición de la nación española iniciada en 1812. ¿Por qué lo digo? Porque en este proceso de descomposición de la nación española, este proceso de descomposición que precisamente se delimita en la nación política, precisamente por la utilización a mala fe y sobre todo sin distinción alguna de la nación política mezclada con todo el idealismo alemán y entonces envuelta de ideas confusas y oscuras, pues precisamente lo importante de esta cuestión es que en este proceso de descomposición de la nación española, pues naturalmente hay muchos frentes y muchos frentes que están funcionando constantemente y siguen su evolución. Entonces, por poner un caso y estudiarlo desde las coordenadas del materialismo filosófico, pues vamos a poner el caso siguiente, que es el de, vamos a ver, el de la denominada batalla de Valencia, que se inició pues en los años de la transición, aunque iba cociéndose en los propios años del franquismo. De hecho, se planeó en esos años, porque lo curioso es que el nacionalismo fraccionario catalán hoy en día domina la política y la administración a nivel general en Valencia, pero de una manera absoluta. Y entonces estos planes en los cuales se pretende descomponer la nación política española, pues naturalmente tienen sus orígenes, pues en las teorías de Prada de la Riva y en todos estos delirios, que empiezan a aplicar pues esta idea de Fichte de a cada cultura un estado, a cada cultura un estado, y es muy interesante ver que en estos años finales de los 70 y 80, donde hubo una verdadera convulsión social de quemas de bandera, de violencia en la calle, etc., pues tenía como padre ideológico de este nacionalismo fraccionario catalanista el conocido en Valencia como Joan Fuster. Si ustedes van a Valencia, en cualquier universidad de Valencia, pues hay carteles enormes, en cualquier librería hay carteles enormes con su retrato, con frases suyas, con libros suyos abundantes, de don Gustavo sí que cuesta mucho conseguir libros, y hay una verdadera, se profesa pues una especie de divinidad a este señor, es el padre ideólogo del nacionalismo catalanista fraccionario. Entonces fíjense ustedes en el país, el 10 de febrero del 83, pues Joan Fuster decía lo siguiente, hizo una conferencia en el Colegio de Abogados de Barcelona, y entonces Fuster empezó la conferencia titulada Cultura Nacional y Cultura Regional a los Paísos Catalanos. Fíjense ustedes. Y entonces dice, las distintas regiones que componen la nación catalana, las Baleares, el País Valenciano, el Rosellón y el Principado, diferencias de historia y de situación económica. Y entonces más adelante dice, no entenderemos nunca la cultura catalana si la reducimos al catalán, es decir, él tiene propósitos territoriales, y entonces en ese propósito territoriales tiene la anexión de las Islas Baleares y de Valencia principalmente, aunque es mucho más, envuelve mucho más. Después habla de la cultura satélite, del poeta Elliot dice, cultura satélite, que es la que se expresa en lengua propia, pero con un espíritu extranjero. Entonces dice, me entenderéis rápidamente si añado enseguida que los escritores valencianos en catalán, desde el siglo XVII por lo menos, se han movido dentro de un sistema de referencias castellano. Aquí utiliza castellano y no español, claro, naturalmente. Entonces dice, cuando digo hablar en catalán, también pienso en los que pintan, fíjense la cultura como envuelve todo, los que esculpen, los que componen música, y en los hombres de ciencia, y en los que hacen cine o teatro, o en los que dibujan cómics, la cultura catalana, desde la región a la nación, la región, pero para él es región del país catalán, desde la región a la nación, ha de abrazar todas estas actividades y muchas otras, desde una afirmación solidaria. La alternativa, fíjense ustedes, es el provincialismo de siempre, provincialismo de siempre. Porque él llevó un concepto que era el búnker barraqueta, como que los valencianos, porque aquí, en Valencia es importante que si ustedes pasan por ahí y preguntan a cualquiera, ahí se mueve una especie de maniqueísmo, valencianista y catalanista. Pero claro, esto es falso, porque al valencianista también le mueve lo mismo, las ideas de cultura. Y todo va en contra de España. Entonces dice, Fuster afirma, catalanes, valencianos, mallorquines y rosellones, aun cuando las designaciones sean incorrectas, no tenemos otra opción que la de la unidad. Nos viene obligada por la historia y nos viene provocada por el futuro. La nación catalana cultural y políticamente no puede clausurarse en las cuatro provincias del Principado. Aceptar esto sería renunciar a la proclamación nacional. O países catalanes o regionalismo en el mal sentido de la palabra. Bien, entonces dice, un espectador, todos los que irán a escuchar a este personaje, pues ya sabemos. Un espectador afirmó que los males de Cataluña, Valencia y Baleares, procedían de su inclusión en el Estado español. ¿Qué creen ustedes que la cosa es seria? Pero claro, la cuestión es que en dicha batalla de Valencia habían cuatro frentes en esa batalla. Cuatro frentes muy delimitados, que además estaban perfectamente planeados y que tuvieron su praxis, lo único que pasa es que, como ahora veremos, con ciertos límites, porque hay algunas cuestiones que son estéticas y que la gente no iba a aceptar porque sí. Y eran, la bandera, se trataba de intentar, intentar, pues, evitar que la bandera, fuera la bandera de Valencia. y entonces se buscaba que fuera de nuevo la de la Corona de Aragón, que para ellos es la Corona Catalano-Aragonesa. Bien, esta es la primera cuestión. La siguiente era, como no, la denominación del territorio. La denominación del territorio. Entonces, naturalmente, lo que se buscaba era añadir una palabra, que no sonó históricamente, es lo que dice la historia ficción de don Gustavo, es el país valenciano. Pero país valenciano, que incluso a algunos valencianistas les gustaba, a algunos valencianistas nacionalistas también les gustaba, residía la trampa de que era país de los países. Es decir, era el país de los países catalanes. Los países catalanes tenían distintos países, y uno de ellos era el país valenciano. Después, otro frente de batalla era la lengua. La lengua. Y este problema de la lengua puede parecer, a simple vista, puede parecer, pues, pues, una cuestión local, o regional, un problema de Valencia, pero no lo es. Es un problema nacional. porque precisamente, la lengua, ellos pretenden, que sea una lengua unificada. Y entonces, que sea una lengua unificada, por imposición de academia de la lengua. Es decir, no por un hecho histórico, en el cual la lengua, al ser lengua de un imperio, se ha unificado, por razones de tener que desarrollarse a niveles técnicos, artísticos, filosóficos, científicos, etcétera. Sino por imposición de norma, de política, para conseguir que esa lengua unida, toda unida, de manera postiza, totalmente postiza, haga frente al español. Es decir, ellos no pueden consentir que el valenciano tenga características diferentes al catalán o al mallorquín. Siendo que aquí la cuestión es muy complicada, como veremos a continuación. Y entonces, naturalmente, estos cuatro frentes, que era la lengua, la bandera, la denominación del territorio y, por último, el himno, el himno, que aquí es donde vamos a parar, pues, en los años 80 solamente consiguieron vencer, pero lo vencieron y además hoy en día está impuesto, pero además sin marcha atrás, yo creo que no tiene marcha atrás. En esto soy escéptico, pero absolutamente escéptico. No hay marcha atrás. Lo único que no consiguieron fue el himno y la bandera. El himno y la bandera no lo consiguieron porque, pues, era una cuestión estética. Los valencianos no iban a consentir que la bandera de sus padres durante generaciones pues fuera cambiada por imposición, por la bandera de otra región de España. y en el caso del himno tampoco, porque es una cuestión estética, es decir, estaba el himno además que luego nos adentraremos en este asunto, pero no se pudo conseguir, pero a través de la lengua y de la toma de poder por medio de la política se consiguió la denominación del territorio, también vencieron en eso. fíjense ustedes, en Valencia de manera indistinta es legal utilizar comunidad valenciana o país valenciano. Toda la izquierda toda la izquierda valenciana se denomina país valenciano, partido socialista del país valenciano, compromiso por el país valenciano, izquierda unida del país valenciano, es decir, todas, y esto es una cosa que la nación no ha echado mano de eso, no ha permitido, lo ha permitido perfectamente. Y entonces, a través de la toma de poder de la educación, ahora mismo se está reabriendo otra vez la posibilidad de una fobia que se nutre en el adoctrinamiento en los colegios para conseguir también cambiar la bandera y el himno, es decir, la toma al final es los cuatro frentes de la propia batalla, batalla que se supone que está terminada pero no está terminada, sino que está silenciosa cuajando en las aulas de los colegios, silenciosa. Pero en este sentido pues me parece muy oportuno darnos cuenta a través de la filosofía de la música de don Gustavo que a través de la filosofía de la música como filosofía que es, podemos pasar a ideas generales, a ideas políticas, a la idea de nación, a la idea de estado, a la idea de imperio, etcétera. Y esto viene a través del himno porque fíjense ustedes sobre el himno regional el Juan de la Cruz Fuster que es su nombre que voy a decir a partir de ahora, su nombre real es Juan de la Cruz Fuster que de padre carlista y además afiliado a la falange en toda su juventud, con carnet, además está público en internet, lo pueden buscar, Juan de la Cruz Fuster y ahí está el carnet de la falange del señor Joan Fuster y de padre carlista pues fue captado por el Congreso por la Libertad de la Cultura y entonces a partir de este momento ¿qué pasó? Pues que fue erigido el padre ideólogo del nacionalismo fraccionario catalanista pues el ego diminuto se le crecería al señor con mucho y ahora de repente pues era el dios de Valencia y sigue siéndolo que esto es lo triste sigue siéndolo a día de hoy. Entonces el señor Joan Fuster que escribió una obra que se llama Nosaltres es Valencians que si fueran valencianos serían Mosatros es Valencians todo se ha dicho de paso pues en Nosotros los Valencianos que lo digo en la lengua universal porque los dos son lenguas a otro nivel como veremos afirma que los territorios de habla catalana del denominado país valenciano tendría como futuro nacional la incorporación a los países catalanes dice la idea de países catalanes fíjense ustedes es una obligación moral en principio es al mismo tiempo una precaución salvadora pero es que esto es y entonces utiliza in unitate virtus in unitate virtus lo pone ahí una cuestión en latín para hacer más dice la unidad es lo único que nos queda si queremos subsistir como pueblo valencianos catalanes y baleares la cultura catalana nos salvará del yugo imperialista de España pero es que la cuestión no es broma es decir es muy seria es una cosa en serio ¿por qué? porque es que esto este hombre es el ideólogo de compromiso del partido socialista y de izquierda unida en Valencia entonces esto no es ninguna broma quiero decir esto puede parecer un delirio un señor totalmente enajenado pero cuando ya se empieza a practicar las cosas que él dice ya las cosas ya no están en broma ya no están en broma entonces después más adelante él pues pues acude a la cuestión muy importante vamos a ver pues él aboga dice fíjense ustedes dice en la ontología de la poesía valenciana dice habla de el estreno del terrible himno del maestro serrano revelador de una mentalidad zarzuelera zarzuelera para él zarzuela quiere decir algo malo zarzuelera inconsciente y vanidosa en general a todo el pueblo posteriormente en la albufera de Valencia en 1993 edición bromera página 56 dice sus melodías tienen un aire de vulgaridad sentimental también cabe señalar que en en que y donde en una revista número 50 dice en el año 93 la diputación de Valencia se ha dedicado a fomentar pasodobles y zarzuelas son cosas de las bandas que son de derechas y se entusiasman con el himno en este mismo artículo se refiere al himno como una mierda reaccionaria cito cito es lo que pone del solfeo que sabrá el de solfeo continúa diciendo el himno y ahora fíjense ustedes ya la es que esto es para que este señor lo hubieran encerrado en un manicomio así enteramente lo digo enteramente dice el himno aparte de sus connotaciones grotesticamente políticas lo dice él dice ucederas ucederas se compuso en 1909 atienden ustedes primorriveristas y francoides es una pieza ridícula y entonces como empieza diciendo para ofrendar nuevas glorias a España que aquí está aquí de la cuestión dice para ofrendar ofrendar qué y entonces dice el patriotismo español descansa musicalmente en el himno en Doña Concha se refiere a Concha Piquet en Escobar en Manolo Escobar y en Banderita entonces esto Fuster y sus seguidores defendieron pues quitar el himno regional claro quitarlo de cuajo después por otra parte los valencianistas pues a la contra mantenían el himno pero cambiándolo las primeras estrofas es decir todo un delirio entonces la cuestión es que el hecho de que hoy en día se vuelva a recuperar esto es que llevamos no sé si 35 o 40 años de adoctrinamiento en los colegios y entonces algo que parecía superado hoy se vuelve a tener fobia al himno yo he vivido en mis propias carnes esa fobia y además están convencidos que es un himno franquista fascista y todo lo que se quiera y están convencidos porque se lo han dicho sus maestros en los colegios entonces yo lo que voy a intentar hacer es desde la plataforma del himno que es una palabra muy complicada relacionarlo con la nación con la nación esas son las operaciones que vamos a realizar es lo que dé tiempo y darnos cuenta que el señor Joan Fuster y toda su panda que sí que gobierna Valencia pues no saben lo que es himno y lo que es nación y lo que es nada no saben nada pero eso sí dominan el asunto por eso digo que no hay que tomarlos a broma hay que enfrentarse a ellos y además enfrentarse con todas hay que ejercitar el material himno filosófico para enfrentarse a esta gente entonces vamos a ver himno viene del griego himnos y entonces la etimología de la palabra no es clara no es clara porque hace referencia a dos partes muy diferentes que son por una parte el ime que significa que viene del dios imeneo es tela o membrana que une se refería al imeneo era el dios de las uniones de los casamientos y por otra parte ima imán que es grito de invocación o alabanza a los dioses entonces parece ser que el lingüista Carlos Brugman como hipótesis habla de la unión de las dos acepciones y nos habla de himnos como un canto entrelazado entrelazado a una plataforma diferente que es una plataforma que podríamos ver como un componente un componente angular de religiones secundarias los dioses es decir no se puede entender el himno sin ver que es un canto enlazado a los dioses entonces claro este canto que nos une a lo que el propio canto a lo que el propio canto está dedicado a lo que alaba lo divino pues hay que analizarlo desde la filosofía de la música de Gustavo Bueno como música adjetiva en principio claro es música adjetiva porque precisamente dice don Gustavo ni los teoremas ni los contenidos inorgánicos de la naturaleza ni las obras clasificadas como artes liberales para nosotros artes sustantivas que no es exactamente lo mismo pero que se puede reinterpretar son morfologías vivientes más que por metáfora como podrían tener un fin interno o propio y ello sin perjuicio de sus fines sobrevenidos la sonata o la sinfonía fueron resultados no previstos de la historia de la música y a los que no puede atribuirse finalidad alguna por lo tanto la música que tiene una finalidad de entrelazarse a los dioses o de alabar a los dioses de alguna manera se comporta como un meroema de hecho hay himnos que son textos líricos sin música y entonces hay que decir que cuando son música el texto y la música son meroemas que van unidos a la finalidad de alabar a los dioses entonces tienen una finalidad tienen fines fines invocativos laudativos votivos o teogónicos pero lo interesante es que este plano adjetivo y esto es muy interesante don Gustavo habla que en las obras de arte servil en la corteza de las propias obras de arte servil se pueda dar la sustantividad nosotros mantenemos la tesis de que la música sustantiva viene precisamente de la música adjetiva es decir la música adjetiva es antes porque pertenece a las sociedades primitivas donde utilizan la música pues como parte para danzar o para invocar al dios de la caza o para lo que sea y entonces pero en la corteza de esta adjetividad en la corteza puede darse internamente una sustantividad y esta sustantividad ya se puede reinterpretar si analizamos las leyes de Platón en las leyes de Platón cuando cuando Platón habla de el desorden que entra en la música al mezclar himnos con trenos himnos con trenos peanes con ditirambos o 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 con o con o con o con o con ditirambos, etc. es decir, cuando se mezclan cuando se mezclan entonces dice los poetas empezaron a mezclarlo todo dice no porque no tuvieran talento yo cuando leo esto me acuerdo de los músicos de hoy en día pero bueno no porque no tuvieran talento sino porque conocían mal las leyes de la música y entonces al conocerla mal pues lo que hacían era mezclarlo todo y de ahí el desorden pasaba a la ciudad entonces cuando el desorden empezaba en la música pasaba inmediatamente a la corrupción de la ciudad lo que está claro es que en esta interpretación que hacemos el himno tiene un plano adjetivo pero un plano sustantivo también porque el himno desde un punto de vista de la sustancialidad musical ofrecía un cierre distinto al treno los trenos eran música fúnebre los himnos músicas a lo divino los peanes eran danzas guerreras cantos de guerra al culto Apolo Apolo el arco de guerra los ditirambos a lo trágico los himeneos a los casamientos y entonces él dice en las leyes que cuando empiezan a mezclarse unas cosas con otras pues las leyes internas de los cierres que provocan esa música pues empieza a haber un desorden entonces empieza a apoderarse lo local la sensación local como si fuéramos chimpanceses lo que nos gusta mezclando como nos parece y de ahí pasa la corrupción a todo lo demás entonces lo interesante es observar que como es lógico pues la palabra himno pues no es una palabra unívoca sino que es análoga porque precisamente hay distintos géneros de himno que esto es lo que claro explicarles esto es esto contar los disparates que dicen como para entrar en esto es imposible pero precisamente la primera generación de himno que son los himnos de Homero de Píndaro de Cleanto de Calímaco pues son los himnos de la antigua Grecia pero después pasamos a la segunda generación de himnos que serían precisamente los himnos que nacen como ya tienen componentes circulares fíjense ustedes porque ya tienen que ver con la institución del imperio católico y entonces cuando hablamos de el himno de Santiago del Beato de Liebana por ejemplo pues aquí ya hay componentes que tienen que ver con lo geográfico tienen que ver con cuestiones circulares y entonces naturalmente aquí ya se dan más complejidades y tenemos ejemplos pues la himnodia de San Ambrosio digamos es la fuente de la que parten los himnos de segunda generación que son los himnos católicos y naturalmente al principio también era música adjetiva más natural hay ejemplos de San Benito de San Bernardo y Santo Tomás en la festividad del Corpus tiene el pan de lingua tiene un himno Santo Tomás y entonces pero claro naturalmente la propia evolución de la música polifónica hizo crecer una sustantividad que es la génesis de lo que es la música sustantiva y entonces tenemos ya en Palestrina que esto ya es música sustantiva de primer orden el himni totius ani de Palestrina y aquí ya es música sustantiva aquí se dan porque precisamente música adjetiva y música sustantiva no son disyuntas sino que hay intersecciones precisamente nosotros disociamos para poderlo estudiar y distinguir pero hay intersecciones constantes entonces naturalmente llegaríamos a la siguiente generación que ya tiene que ver con el coral luterano fíjense ustedes el coral luterano los corales de Bach son himnos son himnos porque este este señor este tonto de Juan de la Cruz cuando dice zarzuelero como quiere decir no es un himno es una pero no se da cuenta que himno pues no es un hívoco porque él está pensando en el himno nacional aquí está el problema él quiere un himno nacional para la nación catalana o a lo sumo un himno al país valenciano pero claro naturalmente el género de himno que es el himno regional es otro género que ahora veremos porque el coral luterano precisamente pues se quitó mucho contrapunto porque también siempre se parte de lo adjetivo querían aclarar la letra que en la lengua vernácula en la cual ya era ya se cantaban en vez de en latín en alemán los corales y entonces se trataba de entender mejor la letra y entonces por eso los corales son desde un punto de vista del cuerpo porque esto tiene una complejidad enorme más verticales es decir tienen menos contrapuntos menos movimientos contrapuntísticos son más verticales porque se trataba de que se entendiera mejor la letra pero aún así pues Bach empieza a hacer sustantividades dentro de esa música y son verdaderas joyas que vienen de los himnos católicos como es natural y que él había estudiado como es normal después está el himno inglés y el salmo métrico que es el tipo de himno que se utilizaba en Escocia para las iglesias presbiteranas y por último por último está el himno nacional y entonces claro el himno nacional ya partimos de una idea de música adjetiva que está digamos unida a la idea de nación pero la idea de nación política porque hemos de tener en cuenta que aquí viene el problema en los himnos nacionales precisamente el punto de referencia es la marsellesa claro como es natural y entonces la marsellesa pues fíjense ustedes claro es un himno nacional pero normalmente los himnos nacionales son tomados fíjense ustedes música de guerra música de guerra sí música de guerra entonces el himno nacional de Francia la marsellesa lo compone Clos-Joseph-Ruguet en 1792 contextuado en la guerra de Austria y era un capitán y su título era canto de guerra a la armada del Rhin canto de guerra a la armada del Rhin claro aquí está marchemos hijos de la patria llegado el día de la gloria todas las tonterías que dicen los himnos normalmente y entonces fue declarado pues posteriormente himno nacional pero claro himno nacional desde la plataforma del himno de la nación y entonces aquí se dan complejidades muy grandes después copiando el himno afrancesado vamos a decir a marsellesa el género de himno afrancesado pues todos los himnos que quieras por ejemplo el himno pues de Estados Unidos que desde un punto dice sustantivo esto no es horroroso pero vamos que vamos a hacer una cosa simple como todos los himnos nacionales porque tienen que serlo esta es la cuestión tienen que serlo porque es música adjetiva es un meroema de la nación esta es la cuestión y entonces el himno de Estados Unidos en 1780 época de la independencia y se declara himno nacional bueno el himno de México va en guerra contra Estados Unidos en 1853 la letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno Roca en 1853 y hace alusión a batallas a la defensa de la patria defensa de cara a Estados Unidos la dialéctica de imperios vamos que sigue en este caso dialéctica de Estados después naturalmente himnos afrancesados pues el de Cuba nos pone verdes el de Cuba yo les invito no voy a leer eso porque es una cosa atroz tiranos el íbero maldito todas las barbaridades y fíjense el himno de Cuba se llama la vallamesa claro es una copia total de la marsellesa la vallamesa entonces es todo lo mismo todo referencia en 1867 el himno de Venezuela gloria al pueblo bravo fíjense ustedes gloria al pueblo bravo es decir son himnos de combate para delimitar las capas corticales en dialéctica constante pero aquí después se dan pues las por ejemplo el himno de España el himno de España es atacado constantemente claro denostado por todos los lados y en cambio se ha ensalzado la marsellesa yo no entiendo nada yo como músico les digo que los dos son poco interesantes sustantivamente los dos son interesantes históricamente son interesantes como modulación de himno como parte de la música adjetiva pero desde un punto de vista sustantivo no ofrece pero claro es curioso que se hace énfasis sobre el español el origen del himno español claro aquí la idea de nación claro es otra cuestión aquí es otra cuestión porque naturalmente el himno el himno nacional de España pues está conceptuado en la época del imperio como es natural entonces no tiene nada que ver con estas ideas de guerra no tiene letra además hizo un apemán en la época franco pero esto es otra cuestión en el libro nacional hay una hipótesis de que lo compuso el rey Federico de Prusia en la visita del conde de Aranda al reino y se lo ofrendó el rey Federico de Prusia a Aranda para ofrendarlo a Carlos III esto es una hipótesis y esta hipótesis que sabemos que el rey Federico de Prusia tenía una gran afición a la música era flautista y Bach le dedicó la ofrenda musical el tema se dice que es del propio Federico pero bueno es también una hipótesis y esta hipótesis de la autoría del actual himno de España nacional de España que todavía la gente de edad dice marcha real no himno nacional sino marcha real porque es que es la marcha real esto es una copia francesa otra vez el que debe llamarle es oficialmente el himno nacional pero popularmente se ha conocido siempre como la marcha real porque esta hipótesis es falsa y además está demostrado porque en la biblioteca nacional si esto fue en 1762 hay un manuscrito de 1761 que es un año antes pues firmado por Manuel de Espinosa que era oboísta y músico de la corte de Carlos III que Carlos III le encargó una recopilación de toques fíjense ustedes toques para la infantería y caballería nada que ver con guerra no sé si no eran toques militares eran marchas toques militares de honor y entonces entre esos toques se encontraba la marcha granadera la marcha granadera la marcha granadera pues parece ser que a Carlos III le dio importancia una mayor importancia y entonces para las cuestiones de honor se le llamaba al principio marcha de honor marcha de honor para las solemnidades de todos esos toques para la infantería y caballería pues siempre se elegía la marcha granadera probablemente porque está insistiendo mucho en la dominante y la tónica en el sentido musical y la dominante y la tónica pues da una solemnidad a lo que es el paso el paso militar y probablemente esta fue la razón pero bueno también faltaría habría que analizar todas las músicas de ese libro para ver por qué tomó especial protagonismo la marcha granadera posteriormente pues hay un poco de barullo no se puede identificar pero ya a partir de de la época de Isabel II pues parece ser que ya se dice marcha real a partir de entonces y es en 1908 cuando se encarga la armonización y la obra a un músico maravilloso que se llamaba Bartolomé Pérez Casas Bartolomé Pérez Casas era un músico mayor de la banda de alabarderos y fundador de la Orquesta Nacional de España uno de los músicos que no interesa recuperar su obra como compositor ni su enorme importancia como director de orquesta que era de los mejores directores de orquesta del mundo porque hombre es que español y haciendo carrera en la época de Franco pues hombre hay que intentar borrarlo de la faz de la tierra entonces fíjense la marcha de granadera pues Pérez Casas le pone una modulación al final y esta modulación pues se hizo durante muchos años y el himno era ya tenía una sustantividad mucho más compleja y en cambio se le encargó a Francisco Grau Vegara que lo conozco muy bien porque fue estudiante de composición de don Manuel Masotilitel el catedrático de composición del conservatorio de Murcia con discípulo de Salvador Chulé y lo conozco muy bien que era el director de la banda real y le encargaron un minutaje determinado y entonces tuvo que encargarse la modulación que era la parte más interesante de la que es normal pero que es normal porque todos los himnos pues son muy pobres porque tienen que serlo porque sirven para cuestiones solemnes etcétera entonces el himno de España el himno de Alemania y el himno de Austria como ejemplo pues no tienen por ejemplo el de Alemania es de Haydn era una obra para el emperador para Francisco II el emperador romano-germánico el himno de Austria parece que es una adaptación de una melodía masónica de Paul Bramizki pues parece que es una adaptación a esa melodía pero la mayoría de himnos son himnos afrancesados himnos nacionales tomando la nación política claro y aquí viene lo de siempre el entender que la idea de nación apuntaba Axel esta mañana que la idea de nación pues no era unívoca claro que no es análoga pero yo completaría esto leyendo unos textos de don Gustavo diciendo que además de que no es análoga es oblicua es un concepto oblicuo y esta importancia del oblicuo yo miren ustedes yo veo España frente a Europa las operaciones que hace don Gustavo precisamente en las modulaciones las cuatro modulaciones los cuatro géneros las naciones biológicas las naciones étnicas la nación política y la nación fraccionaria con todas sus especies estas operaciones yo las comparo con un ejercicio perfecto de contrapunto yo muchas veces digo que que este ensamblaje perfecto y estas coordinaciones de distintas acepciones que no sabe nadie no han coordinado nadie pues precisamente hacen de don Gustavo el compositor del sistema y nosotros somos intérpretes y ejecutantes pero compositor del sistema es don Gustavo y un compositor único que es natural entonces las operaciones que hace con la idea de nación yo quiero recalcar que claro cuando él dice nación biológica y entonces pone el ejemplo que yo ya lo dije el nascio dentium que dice Barrón entonces cuando tú dices allí allí es una perspectiva oblicua desde el ego hablante allí es oblicuo y entonces el entender que un concepto oblicuo se define desde una plataforma distinta del propio concepto es importantísimo para saber que esa oscuridad de la idea de nación envuelta por la perspectiva histórica que nace en Francia contra el imperio es precisamente la que denota la caída del imperio donde empieza y al juntarse con todas las ideas oscuras y confusas de cultura de sentimiento de la idea de fiste de a cada estado a cada cultura de un estado todo esto precisamente va contra el imperio español y entonces la plataforma oblicua don Gustavo además pone un ejemplo musical dice lo siguiente dice el escultor o el pintor cuando se disponen a dar forma a los escultores y pintores a dar forma a sus obras proceden por conceptuación directa claro ellos están trabajando sobre el cuadro directa dice pero el compositor de una obra orquestal ojo con esto para conformar su obra el auge musig la música a los ojos necesariamente ha de proceder a través de una partitura silenciosa en la que sólo oblicuamente a través de los sonidos que están fuera de la partitura o por refracción o por refracción le serán dados los sonidos de la orquesta y esto es importantísimo porque precisamente dice subrayar la naturaleza oblicua de las percepciones biológicas y étnicas de nación equivale por tanto a levantar una crítica radical a los conceptos vulgares de nación biológica y nación étnica es decir hay que estudiar muy bien las modulaciones las distintas modulaciones que hace don gustavo porque se tratan de manera vulgar y al no entenderse estas distinciones ahí es donde están las imposturas teniendo éxito dice de nación biológica y nación conceptos que tienen como efecto principal el entremezclar como si fueran conceptos del mismo formato lógico los conceptos de nación biológica o de nación étnica juntamente con los conceptos corrientes utilizados por los antropólogos de clan o tribu por ejemplo sin embargo y al margen de otras diferencias conceptos etnológicos tales como clan tribu son conceptos directos esto es importantísimo pero el concepto de nación étnica es oblicuo o refractado y esto sin perjuicio lo que añade un motivo más de confusión aclara don gustavo y tanta confusión me lo barullo de que materialmente pueda darse la circunstancia de que sea un clano o una tribu en un momento determinado claro pero él sigue diciendo lo siguiente vamos a ver la nación étnica implica la nación biológica la nación étnica pero no recíprocamente ojo no recíprocamente la nación étnica introduce una plataforma de orden distinto un orden social al que es propio las plataformas biológicas que son de orden individual y entonces un grupo humano o bien un grupo aislado o grupos humanos distributivamente considerados no podrían ser conceptuados jamás como naciones si no fuera desde otra plataforma una nación étnica es originariamente un grupo que ha nacido en otro lugar distinto al que conviven otros grupos sin embargo se encuentra obedeciendo las normas de una misma sociedad compleja esa es la plataforma la sociedad compleja luego fíjense ustedes una nación étnica que después está integrada periférica y por extensión cuando es histórica es la nación envolvente que es la nación española histórica ya es española precisamente dice vamos a ver esto es importantísimo dice lo siguiente una sociedad política este grupo o estirpe que sigue contribuyendo con el aporte de sus miembros a la sociedad compleja es el que comienza a poder ser visto como perteneciente a una nación desde la sociedad compleja diferente de otras por su denominación de origen su denominación de origen nación valenciana nación asturiana nación caro esto es así nación valenciana pero eso no tiene nada que ver con la política hombre y aquí está la cuestión y entonces dice una nación étnica refleja será la que procede de allí desde la corona de aragón el castellonense o el de catarroja o el de la vía de catarroja o el del condado de barcelona desde la corona de aragón que es la sociedad compleja será la nación desde la plataforma de la corona de aragón dice una nación étnica refleja será la que procede de allí pero de suerte que esté allí nos remita a la procedencia de sí misma que dice como nación endógena dice llegamos así a la nación en su acepción geográfica geográfico humana o étnico ecológica interpretada como una modulación de la acepción étnica del término nación entonces nación étnica equivale por tanto ojo con esto al lugar de estirpe originaria es lo mejor decir ser oriundo de dice oriri nacer oriri nacer ser oriundo de es una determinación de génesis bien ¿por qué digo esto? poner infinidades de ejemplos de don Gustavo de la universidad de Salamanca cuando dicen de nación asturiana de nación burgalesa etcétera porque esto es uno de los razonamientos que utilizan estos estos individuos vamos a decir así para utilizar una cuestión que me parece importantísima que es es oblicua al tema del himno pero que está imbricada y es el asunto de la lengua y entonces para claro poner al mismo nivel al mismo nivel el valenciano el castellano el vasco etcétera al mismo nivel en la misma plataforma pues no se tiene en cuenta nada de esto ¿cómo se va a tener? si esto son operaciones geniales de don Gustavo que no conviene que sean estudiadas no conviene entonces fíjense ustedes ellos muchas veces los catalanistas y otras veces también los valencianistas pues citan el tirán lo blanc obra poscimera de la literatura dice en catalana pero resulta que él dice que es clio valenciano porque naturalmente su nación étnica Valencia dice fíjense ustedes lo diré en valenciano antiguo como está escrito me atreveré a expondre no solamente de lengua inglesa en portuguesa más en cara de portuguesa en vulgar valenciana vulgar es el populis el pueblo las gentes el román paladino las gentes perso que la nació don Yoso y entonces los catalanes ponen los ojos blancos ya la nació don Yoso una nación política hombre mira esto es y además dicen no dice la nación valenciana eso es que Valencia la nación era Cataluña pero que tonte es que no dice eso perso que la nació don Yoso natural se empuja a alegrar es decir que para que mis gentes se alegren lo escribo en lengua vulgar esto es clarísimo fíjense y Juan Valdés en su obra Diálogos de la lengua escrita en Nápoles cerca de 1535 distinguía el valenciano lengua étnica de otras lenguas peninsulares dice dice lo siguiente pues tenemos ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina resta que no digáis de dónde vino y tuvo principio que en España en España se hablasen las otras cuatro maneras de lengua que hoy se hablan como son la catalana la valenciana la portuguesa y la vizcaína ustedes van hoy a un cajero y la valenciana no aparece dense cuenta de esto la valenciana no existe don Gustavo pone la valenciana en la esencia del pensamiento español ahora lo citaré dice también por ejemplo vamos a ver dice otro texto otro texto que es de 1654 de Lorenzo Mateu que estudió gramática y filosofía en la Universidad de Valencia y Derecho en la de Salamanca dice he encontrado en España las siguientes lenguas la vasca la griega la latina la árabe la celtíbera la caldea la hebrea la valenciana y la catalana pero es transmitida a los catalanes y comunicada por nosotros en nuestros antepasados de tal forma que se adorna e impregna de elegancia a través de las generaciones que hoy se distinguen de la catalana que hoy se distinguen de la catalana constituyendo una especie distinta una especie distinta de la misma manera que la castellana se distingue de la lagonesa fíjense ustedes como todavía todavía se mantiene el nivel de las lenguas ahora dice la filología dice la filología lo dirá desde la sociolingüística porque esto no es esto no es ciencia hombre esto no es ciencia aquí está la cuestión entonces la cuestión es lo siguiente que hay una distinción muy interesante que es la que distingue las lenguas sonificadas que son resultados históricos de los diasistemas lingüísticos los diasistemas lingüísticos y entonces el castice el Salvador López un filólogo valenciano dice por ejemplo el castellano constituido como español en un estandarte literario administrativo consolidado desde hace siglos ha influido históricamente sobre las hablas valencianas que pecado más grande eso es un pecado muy grande porque Pompeu Fabra ingeniero químico oriundo de Cuba amiguito de Xavino Arana estaba obsesionado por quitar todo lo que tuviera que ver todo lo que se acercara al español todo entonces la literatura clásica valenciana está lleno de la CH Chulia por ejemplo Chulia a mí me lo he intentado poner varias veces con poco éxito con J o con X porque resulta que la CH no existe claro la TX y la X le gustó a Pompeu Fabra tomado del Vasco dijo hombre mira ya nos podemos separar del latín y del español ya podemos separarnos de esta basura bien dice fíjense dice por contra en el caso del valenciano y del catalán las hablas vernáculas esto es la clave han evolucionado de manera más libre precisamente porque no han sido imperio porque no han sido imperio configurando un diasistema familia o continuo lingüístico mucho más diverso que los expertos nombran occitano-valenciano o occitano-románico y que incluye además del valenciano y del catalán otras lenguas que presentan afinidad estructural entre sí como el mallorquín el provenzal el gascón o el lemosín es decir que todo eso no se puede unificar como los bables no se puede si se unifica es contra España y de manera totalmente postiza y entonces aquí claro mucho mejor que lo pueda decir yo lo tiene que decir don Gustavo porque esto además él incluye el valenciano lo incluye en el texto la esencia del pensamiento español un texto obligatorio dice lo siguiente vamos a ver para el caso del pensamiento español habrá que considerar desde el primer criterio como idiomas comunes a los españoles a lo largo de su historia tanto al español como al latín en efecto el español y el latín han sido en el curso de los tiempos los idiomas comunes universales a través del imperio a todos los españoles es decir idiomas cuyo marco es la propia sociedad española el primero como idioma popular román paladino y el efectivo el segundo el latín como idioma de élite selectivo y ahora ojo 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 en cambio los idiomas particulares naciones étnicas el gallego el vasco el catalano el valenciano han sido también idiomas específicos de estas sociedades o nacionalidades dice nacionalidad étnica claro dice jamás jamás ojo enfatizo jamás fueron idiomas genéricos a otras sociedades jamás fueron como el español o el latín idiomas internacionales que no está en el limbo claro está en el limbo entonces se trata de hacer un idioma internacional y unificado a la fuerza a fuerza de la administración enseñando hoy en día la ley de normalización lingüística resulta que el mínimo es que yo tengo que bueno yo no lo cumplo espero que esto no me busque problemas el mínimo el mínimo hay que hablar dicen en valenciano pero es catalán como un templo el mínimo que si el español si te apetece es una cuestión si uno tiene pasatiempos raros es muy triste porque fíjense ustedes esto que quiere decir pues quiere decir lo siguiente vamos a ver en el himno nacional en el himno nacional porque hay un mito que trata de decir que el himno nacional pues por ejemplo la marsellesa te dicen en historia de la música que la utiliza Tchaikovsky en 1812 y entonces una música adjetiva se utiliza como fuente para hacer música sustantiva pero es que en el himno nacional más casos todavía más todavía tenemos el primer caso el primer caso de esto tenemos pues una obra que se llama fíjense ustedes de 1886 que se llama Obertura sobre el tema de una marcha española de Balakirev de un ruso bien otro ejemplo otro ejemplo lo podemos encontrar en una obra que es un verdadero monumento de Joaquín Turina la procesión del rocío que yo que yo he tenido problemas para hacerlas para hacerla en el país vasco en las vascongaras vamos he tenido problemas para hacerlo allí porque sale porque sale la marcha real escuchen para hacerla en las vascongas de un ruso que se llama Esto no podía quitarlo tan pronto porque es de Turina. No es de un ruso, ¿eh? Entonces, hay otra obra que es una verdadera maravilla, del que se supone que es un compositor nacionalista, nacionalista de nada. Pero claro, esta obra la esconden. Y es una obra preciosa, que es Eschopá hasta la MoMA. La MoMA, en la festividad, Eschopá hasta la MoMA, que ahora dicen Eschopá fins la MoMA. Claro, le cambian el título, claro. Porque si no ya no coincide con la normativa. Y ya la hemos fastidiado. Pero es que resulta que don Salvador Giner, patriarca de la música valenciana, maestro de, profesor de composición del maestro Serrano, puso Eschopá con CH hasta la MoMA. La MoMA es, en la festividad del Corpus, en la festividad del Corpus, hacen una procesión, y la MoMA es la virtud. La virtud. Y entonces describe una tormenta en la obra, y entonces en esa tormenta, que está perfectamente construida con contrapuntos, dices, Eschopá hasta la MoMA. Y entonces, como en ese contexto, pues suena la marcha real, pues él la incorpora. Eschopá. Punto a punto. Unación. Bien. Bien, y entonces, ahora ya entramos, rápidamente, rápidamente entramos al asunto que es el himno regional valenciano. Bueno, el himno regional, primeramente, pues no trata de ser un himno nacional, es una modulación posterior que es la mezcla de las anteriores. Y tiene muchas veces componentes radiales, componentes circulares y componentes angulares. Muchas veces tiene todo. Y entonces, el himno regional se conceptúa en la exposición regional valenciana de 1909, que organizó Tomás Trenor y Palvicino, que era el presidente del Ateneo Mercantil de Valencia, para sacar a Valencia de una crisis y poder hacer una propaganda a la nación, a la nación política, histórica, la única realmente existente, en sentido político, y la que está flotando sobre el imperio. Y precisamente, precisamente, Serrano, pues, dice Tomás Trenor, queremos presentar a nacionales y extranjeros con los productos de nuestras montañas, de nuestros campos, de nuestra huerta sin par, los adelantos de nuestros talleres, de nuestras artes y oficios. Y entonces le encargan, le encargan la música a Don José Serrano, un compositor que no tengo tiempo de hablar de él, pero que es un genio. Y el que diga que no es un genio no sabe lo que dice. Y además, yo le reto a que se ponga delante de mí con partituras, claro, que es cuestión de compartituras, porque hablar sin saber solfeo, como este individuo de Juan de la Cruz, es muy fácil. Se ponen a hablar como si yo me pusiera a hablar de química, pues hay que estudiar primero. Entonces, le encargan la letra a Maximiliano de Tous, que es de Pravia, de Asturias, nacido en Pravia, en Asturias. Pero claro, él le pide, él pide al maestro Serrano, el maestro Serrano pide a Maximiliano de Tous, pues una cosa que está publicada por él en la Voz Valenciana, que es una prensa, en 1925, se llama España, mis himnos y yo. Y dice el maestro Serrano, uno de mis grandes amores es esta tierra valenciana donde he nacido. Nación étnica, bien, eso es lo de menos. Pero siempre que he compuesto un himno, he pedido a mis colaboradores que en el primer verso aparezca la palabra España. No nación española, España, que es mucho más que nación. Y así comienzan mis tres himnos. Himno a Valencia, para ofrendar nuevas glorias a España. Valencia canta, madre de España, sol de Valencia. Y la canción del soldado, soldado soy de España. Y dice, esto no es obstáculo para que mis hijos hablen perfectamente el valenciano. Así entiendo yo el regionalismo. Madre de España, esto sería el himno a la Virgen. Paz en los mares, paz en los pueblos, siempre la paz. Madre de España, sol de Valencia. Bien, y ahora simplemente, pues, en el himno regional, como no pretende ser nacional, pues es un himno que es más pronto, es una mezcla entre los himnos polifónicos, los himnos, porque tiene mucho contrapunto, es un himno lleno de perspectivas líricas de la zarzuela. Eso es que, si él lo ve como un pecado, peor para él. Claro, eso es una tontería. Y después tiene una sustantividad en la letra perfectamente construida, porque además, habla de la región, pero habla de la huerta, de la riqueza que atesora. La riqueza de la huerta, los componentes radiales. Y fíjense ustedes cómo hace mención a las etnias, también dice, y es la voz del agua, canto de alegría, que nació a los ritmos de guitarra mora. Manda el arte, paladines, que te ofrezcan sus laureles, y a tus pies, sultana, tienden mis jardines, un tapiz de rosa, nardos y claveles. Brindan rico tesoro los naranjales de las riberas, penden racimos de oro bajo los arcos de las palmeras. Suena la voz amada, y en victorioso vibrante son, notas de la alborada, cantan los triunfos de la región. Despertemos, valencianos, que nuestra voz, la luz alubre de un nuevo sol, para ofrendar nuevas glorias a España, nuestra región supo luchar, luchar. Ya en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Lo interesante es que sustantivamente está entrelazado todo sobre la marcha de la ciudad que data de las épocas de la conquista de Jaime I. Está en el archivo, que es... Bueno, escuchémoslo. Es la penúltima. La penúltima. Esto no es de Serrano. La marcha de guerra. Solemne, solemne. Bueno, y ahora sí, con esto, ahora verán ustedes la maravilla que hace el maestro Serrano. Y sí que pido que escuchemos el himno regional entero. Es una cosa que pido. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Eso es bandido totalmente. No es normal en un himno nacional. Viene a dar la vuelta mía, la riqueza que apresora, y murmura el agua, cantos de alegría, que el campeón con ritos te grita, rap, volar. Nos bailáis de paladines, que te ofrezcan sus ameles, y a los tiempos ya no se intentan en él, y a los tiempos ya no se intentan en él. La marcha de la ciudad, las trompetas, ahora. Contrapunto. La marcha de la ciudad, las trompetas, y a los tiempos ya no se intentan en él, y a los tiempos ya no se intentan en él, y a los tiempos ya no se intentan en él. ¡Atención nuevas glorias a España! ¡Nuestra adección, su voluntad! допus hatar. ¡Y a los tiempos ya no se intentan en él! y a los tiempos ya no se intentan en él! ¡Viva la potencia! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Vamos a intentar erradicar este cáncer. Y miren, voy a decir una cosa. Gustavo Bueno es el mejor filósofo de todos los tiempos. A lo mejor hay algún imbécil que dirá, hombre, y no Hegel o Nietzsche. ¡Pues no! Gustavo Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con el estado que deja escuchar de nuevo el himno valenciano, porque como sabes perfectamente, estudié en Valencia y esto lo escuchaba yo allí. Y recuerdo que aquello era una maravilla. Los asturleoneses que bajábamos allí, pues realmente nos quedábamos sorprendidos con esta… Realmente nos parecía mejor que Asturias, patria querida. Lo siento mucho, pero yo sé que esto me va a traer muchas… Pero es que es así, desde el punto… Todo lo que has dicho tú, bueno, y entonces el comentario que tú has hecho, pues digamos que enriquece todos los recuerdos que yo tenía, sobre todo en época de fallas, bueno, en celebraciones, en la plaza de la Virgen, yo esto lo he escuchado con abundancia y realmente, bueno, me has… digamos que has hecho que yo rememore todo aquello, pero bueno, que esa cosa particular mía tiene poco… Otro asunto importante, precisamente, por mi estancia allí con muchos otros asturleoneses, yo conocí personalmente a Joan Fuster. Era el ideólogo del grupo con el que nosotros contactábamos. Claro, éramos militantes del Partido Comunista y lógicamente, pues todos aquellos grupos que se movían en torno a Joan Fuster, pues eran nuestros amigos, nuestros aliados, ¿no? Y yo tuve, pues no sé cómo decirlo, ¿no? La circunstancia de conocerlo personalmente y entonces, pues él nos influía con todas estas cuestiones y, bueno, pues ese es el otro asunto, ¿no? Y entonces, hechas estos pequeños comentarios que tienen que ver con estos dos asuntos que has planteado tú aquí, pues yo ahora me gustaría preguntarte dos… Dos, bueno, un asunto que me tiene realmente… Bueno, vamos a ver, has hecho una contraposición entre el himno valenciano y el himno nacional. Entonces, el himno nacional resulta que tiene una discontinuidad en dos momentos curiosos y me gustaría que tú hicieras una valoración, ¿no? Para lo que voy a decir. Justamente en la época de Amadeo de Saboya, Amadeo de Saboya pretende eliminarlo y entonces hace un concurso, esta es la primera pregunta, para que aparezcan, pues esto, alternativas. Y parece que hay muchas, cuatrocientas y pico. Entonces, la primera pregunta, ¿has tenido acceso a alguna de esas partituras para que puedas…? Y luego, para que lo hagas todo seguro. Y el segundo momento es la República del 31, el himno de Riego. Y es también que quisiera que hicieras un… Yo también lo conozco, porque sea la circunstancia además que fui director en Tineo en el Instituto Rafael de Riego, porque era precisamente de esa zona, de Tuña, y entonces pues quisiera que tú hicieras una valoración comparando ambos himnos. Muy rápido, muy rápido. Simplemente la propia sociedad española abogó porque quedara el himno la marcha de Granadera. ¿Por qué? Porque el himno del Riego estaba contaminado de la ideología de la que venía toda la tradición del nacionalismo político y la idea contra el imperio. Y precisamente porque al ser un toque militar mantenía la solemnidad del reino. Esta es la cuestión. Y por esto se podría abundar mucho más, pero esta es la esencia por la cual históricamente ha quedado la marcha real, que se tocaba para solemnidades de la Iglesia, etc., como el himno nacional, pero que yo abogo por llamar marcha real. Y entonces esa es la cuestión. Muchas gracias.